Muchas gracias, cariño. Aquí tienes. Me gustaría que Zeynep pasara otra noche con nosotros. Me he acostumbrado a ella. Ven aquí, cariño. Ven. Hay mucho silencio en casa desde que Zeynep se ha ido. Lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Yo le daba de comer y tú le decías tonterías. Tengo mucha lápia, cariño. Ya lo sabes. Sí. Oye, Tulay. Esa niña era adorable. Venía a nuestra cama y se quedaba mirándome con esos ojos tan grandes que tiene. No era capaz de decirle que no. Quiero pedirle a Feliz que nos la deje otra vez. Venga ya. Voy a llorar otra vez. No dejo de decir tonterías. Tufan. Oye, Tulay. ¿Qué, cariño? He pensado que podríamos adoptarla para que fuera nuestra hija. ¿Eh? Podría vivir con nosotros. La niña aquí está contenta. ¿Lo dices en serio? Sí, claro. Haremos todo lo que haga falta para adoptarla legalmente. Pero no sabemos nada del padre de la niña. ¿Y si está vivo? Tranquila. Lo averiguaremos, ¿vale? ¿Y si él no nos deja adoptarla? Supongo que si las abandonó es porque no querrá tener una hija ni una familia. ¿No? Cariño, te quiero muchísimo. Yo también te quiero. Ya. Voy a contárselo todo a Filiz ahora mismo. Ahora vuelvo. ¿En serio? ¿Me vas a dejar solo por ir a hablar con Filiz? Sí, cariño. Tiene que saberlo. Es muy importante. Vale, eh. Te quiero mucho. Yo también te quiero, cariño. Tú, Rey, ¿qué ocurre? Nada. Te lo cuento dentro. Oye, ¿quién es? El padre de Marís. ¿Ah? No es asunto nuestro. Anda, pasa. Neb han hecho muy buenas migas. Tendrías que verlos. Él ha tenido la idea de adoptar a la niña. ¿Te lo puedes creer, Filiz? Ay, me alegro tanto, Tulay. Zeynep será muy feliz con vosotros. ¿A que sí? Mañana mismo enviaré la solicitud. Qué alegría. Seguro que tendrá un gran futuro si vive con vosotros. Eso espero. Pero la observo y parece tan triste. Si es que ni siquiera quiere comer, ¿cuánto habrá tenido que sufrir? Hoy la niña ha venido conmigo al trabajo. He hablado de ella con Homer. Me ha dicho que debería verla un psicólogo. Tenemos cita con él mañana a primera hora. ¿En serio? ¿Un psicólogo? Una de sus hermanas pasó por algo parecido. Y mejoró. Después de pasar por el psicólogo, quizá... Oye, ¿pero cuántos hermanos tiene tu jefe? Son cinco y le pasó lo mismo que a mí. Él no pudo estudiar, pero ayudó a sus hermanos para que sí pudieran. Hemos estado hablando de ello. Ese hombre es una versión masculina de ti, la verdad. Parece que tenéis muchas cosas en común. ¿Y qué si hay cosas en común? Tú, Laio, eres mi jefilla. Solo ha sido una pequeña conversación. Vale, no te enfades, cariño. Madre mía, solamente estaba bromeando. Anda, como si no supiera que aún sigues enamorada de Varys. Venga, ya pasó. No te pongas triste, ¿vale? Me voy, que tu fan estás solo en casa. Y no te enfades, mi niña. Te acompaño a la puerta. Filiz, mañana dime lo que os diga el psicólogo, por favor. No te preocupes, al salir de la consulta te llamo. Qué rabia, si no tuviera que ir a trabajar mañana, podría acompañaros. Que no te preocupes, que te informaré de todo. Vale, no estés aquí mucho tiempo, que hace frío. Buenas noches. Buenas noches.